¿Cuáles son las causas más comunes de dolor de rodilla y tobillo? Las rodillas y los tobillos son muy utilizados y son propensos a una serie de lesiones y distensiones. Estos pueden provocar dolor de rodilla y tobillo. Las causas comunes del dolor de rodilla y tobillo incluyen afecciones genéticas, lesiones y el uso excesivo o excesivo de la rodilla o el tobillo. La causa más común del dolor de rodilla es una lesión causada por el uso excesivo o la sobrecarga. Esto incluye tensión muscular, tendinitis y burocitis. Tales lesiones en la rodilla a menudo son el resultado de algún cambio en el uso de la rodilla, como una rutina de ejercicios nueva y rigurosa, un aumento repentino en la cantidad de caminatas realizadas, o una gran cantidad de levantamiento y carga de objetos pesados. Los ejercicios aeróbicos de alto impacto, como correr o saltar, también pueden causar estrés en la articulación de la rodilla y causar pequeños desgarros y esguinces en la rodilla que empeorarán con el tiempo si la rodilla no está apoyada. Todos estos factores ejercen una gran cantidad de estrés en las rodillas y pueden provocar lesiones en las articulaciones. Una causa genética del dolor de rodilla que empeora con la edad es la osteoartritis. Esta forma de artritis es el resultado del daño causado cuando el cartílago de la rodilla se desgasta con el tiempo. Si bien esto no se puede prevenir, el alivio del dolor se presenta en forma de terapia física y medicamentos para el dolor. El dolor en el tobillo, como el dolor en la rodilla, es más comúnmente causado por un uso excesivo de las articulaciones o tendones. La mayoría de las lesiones de tobillo comienzan como esguinces, esguinces o desgarros de ligamentos que empeoran gradualmente a medida que el tobillo continúa utilizándose y el desgarro se hace más y más grande. Los tobillos torcidos son el tipo principal de lesión de tobillo que conduce al dolor. Los esguinces se producen cuando los ligamentos de la articulación del tobillo están sobrecargados y se produce un desgarro pequeño o completo del ligamento. Una fractura por estrés, también es una fuente de dolor en el tobillo y también es causada por el uso excesivo de la articulación. Una fractura por estrés es el término usado cuando se desarrolla una pequeña grieta en el hueso del tobillo, que ocurre cuando el hueso experimenta un estrés sustancial, como correr o saltar con fuerza. Esta lesión tiende a ocurrir cuando los músculos están cansados y no pueden absorber el impacto adicional del cuerpo, sino que la tensión se desvía al hueso y provoca una pequeña grieta que puede empeorar con el tiempo. El dolor de rodilla y tobillo generalmente se trata con reposo, alternando terapia de frío y calor, medicamentos para el dolor y, si todo lo demás falla, cirugía. El dolor de rodilla y tobillo se puede evitar comenzando lentamente al comenzar una actividad nueva y extenuante. Evite colocar una tensión intensa o constante en las articulaciones, también. Caliéntese gradualmente cuando haga ejercicio, aumente gradualmente el nivel de estrés en las articulaciones y permita un descanso adecuado y apropiado después. Esto permitirá que las pequeñas lágrimas se curen antes de empeorar, y evitará que la mayoría de los dolores de rodilla y tobillo se desarrollen.